Májiz Ukele Naciste para servir a tu gente Qué grande eres Ejemplo a seguir El mundo hoy tiene sus ojos en ti Has llorado el dolor de aquellos que han llorado Enfrintas con valor a quien traiciona tu gente Desde Dominicana traigo muy alta la ofrenda Le pido el salvador Amen su presidente Sin un partido Venciste con amor para ayudar a tu pueblo Rebendecido Se sienten los tuyos Teno del apoyo a tus nuevas ideas Has llorado el dolor de aquellos que han llorado Enfrintas con valor a quien traiciona tu gente Desde Dominicana traigo muy alta la ofrenda Le pido el salvador Amén su presidente Y es que presidente hay muchos Pero amigos del pueblo Son pocos Solo una persona que lleva a Dios en su corazón Como su excelencia Májiz Ukele Enfrintas con valor a quien traiciona tu gente Desde Dominicana traigo muy alta la ofrenda Le pido el salvador Le pido el salvador Amén su presidente Sin un partido Sin un partido Venciste con amor para ayudar a tu pueblo Rebendecido Si se sienten los tuyos Si se sienten los tuyos Teno del apoyo a tus nuevas ideas Has llorado el dolor de aquellos que han llorado Enfrintas con valor a quien traiciona tu gente Desde Dominicana traigo muy alta la ofrenda Le pido el salvador Amén su presidente Dios te bendiga hombre de bien Tu familia debe sentirse orgullosa de ser tu sangre Has despertado en mi como muchos jóvenes La fe de ver un Latinoamérica mejor para todos Dios bendiga tu mente Gracias por ver el video